Sonido ¿Quién es? Vaya que chévere, tú sabes, este es tu super show Lunes te resaca Cada lunes desde las 2 de la tarde Dándote en el blanco Hermanito DJ, Daddy Flow, DJ Upbox D.J. Chulo J Que te habla DJ fuerte Oye Oye Tuve que bajar a China Ey, usted está tranquilo Que nosotros sabemos todo lo que hay Tuve que bajar a China A darme este flow Uy, tuve que bajar a China Dame un flow, tú sabes Una vaina de un bow Porque hoy lo prometido Es deuda Lo prometido Es un hecho Este artista que se promocionó Se promocionó, perdón La semana completita Para que hoy estuviera aquí con nosotros Ya está aquí Sin duda Algunas Es uno de los exponentes Del género urbano nuestro De República Dominicana Más pegado Uno de los artistas Que este año 2014 No paró de hacer un buen trabajo Y de estar pegado día tras día Ya está aquí Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso El Alfa El Alfa Me gusta Traficante.com Y el Alfa en la casa Chulo J Que no se diga más Nareca Haciéntelo ahí Alfa Esta es la silla de lo acusado Si De lo acusado Y de lo bienvenido Y del año nuevo Y todo el que quiera Y de la gente rica Y de la gente que está haciendo un buen trabajo El que no hace un buen trabajo No se me sienta aquí Alfa El que no hace un buen trabajo No se sienta aquí Espérate Arreglame la vaina Dari Por favor Que se están moviendo ahí los micrófonos Alfa súper contento De tenerte aquí En este que es tu hogar Tú sabes que nosotros somos tuyos Ya tuvimos oportunidad De entrevistarte allá En Ando estaba No 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 Oye Alfa Hablame un poco Quiero que tú me hables Tu personal Quería verte Estaba ansioso Estábamos ¿Qué significa el año 2014? Gracias a Dios Tengo alrededor de Cuatro o cinco años Teniendo Un buen año Todos los años Creo que Esforzamos un poco más Pero ahora el 2015 Lo vamos a hacer El 2014 me la debe Por eso fue que ya Última hora Tiré para el dedico Que fue Tarzán y Jalado Mira Alfa Pero quiero decirte que En este año 2014 Los seguidores tuyos Muchos de nosotros también Nos sentimos muy Muy contentos Con el trabajo Que tú hiciste este año Aunque como tú dices Ya vino algo Algo tardado Que lo que es El tema jalado Y el tema Ahora mismo El tema número uno En el género De voz urbano Aquí y allá En República Dominicana Que es Tarzán Habla un chíndese ¿De dónde salió esa vuelta? Esas son vueltas y maromas Que yo tengo Con FeeFly Cabeza para atrás Y como esa viene Mucha más No se desesperen Viene un disco nuevo Que voy a dar el nombre aquí Porque esto es Un programa de exclusiva El tema que viene nuevo Se llama El Mañanero El Mañanero Ya tú sabes Esperen esa vuelta Imaroma Producida por Nico también ¿Para cuándo? ¿Para cuándo Esperamos el Mañanero? Sácalo al tinta Siempre Ahí viene enero Yo quiero ser el primero Que tiene el primer tema Del año Algo así El Mañanero ¿Qué es lo que es Con el Mañanero? Flow 25 de enero Por ahí 20 de enero Vamos a estar tirando Ese disco Con todo y su video Si tú me siento Un poco funny De la garganta Es que estamos haciendo Diez par diario Wow ¿Cuánto? Diez En RD Aquí vamos a hacer Dos o tres diarios Que no no da La trayectoria Esto queda lejos aquí Nada más en Villa Consuelo Yo te hago cinco No me envía Consuelo Alba dice Alba que tú queda lejos Ahí porque Necesito un chiste De piquete Alba Háblame de esta gira tuya A última hora O sea Te voy a decir A última hora Porque como tú sabes Y muchas de las personas Que nos están viendo Saben Que los artistas De Santo Domingo Los artistas dominicanos Siempre vienen Y ya el 15 Más tardar el 20 Todo el mundo lo que quiere Para allá bebé romo Para el patio Y a tocar O sea que ya se toca Duro en diciembre Y vemos que el alfa Va a pasar el fin de año Aquí Háblame un poco De esa idea Ese cambio Para este año Lo que pasa Es que yo no respeto Orden Ni llevo Ni llevo La cosa escrita Que está en el libro Yo siempre me he mantenido Haciendo mi trabajo Y me llevo De lo que me dice Dios y mi cuerpo Y de lo que yo Mi mente Yo calculo Digo esto 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 Así Si Si Se vale Yo no me hago Aquí Te digo Yo vine el 27 He hecho cuatro París Le di a la calculadora Un melón y pico Cuadrado Cállate Mira padre Alfa No hable mucho de dinero Porque por ahí hay uno Vienen ráfaga Tom Tom Vienen ráfaga Tú estás bien Vienen ráfaga Vienen vaina Tú estás bien Si acabó la leche Si acabó Mira Yo te voy a decir algo Hay un problema Alfa Con esa vuelta Si acabó la leche Hay un problema Porque todos los DJs La hora y eso La noche entera Y quien fue que hizo eso Dos DJs Tenemos eso Que es bastante yo Si acabó la leche Y en esa leche Hay que ponerlo obligado Porque si no lo digas Esa va a la leche Y esa va a la leche Y esa va a la leche Está bien Alfa hablando Hablando de dinero Papo La gente del chazave Yo le mando Le mando ráfaga A todo el mundo Si Atiéndeme aquí A los códigos Hablando de dinero Habla mucho De esa vuelta Que tú Eres más viejo Que yo Y yo tengo más puerto Que tú Y que tú Háblame de eso Más o menos ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? No entiendo Tú sabes de lo que yo Estoy hablando De un tema Que fue derecho Para el alfa Que la gente Quiere saber Un tema Que hizo Un tema Que hizo Un tema Que hizo Un tema Que hizo El mayor Que se llama Rastrero Que fue Y él dice Que tú Te pegaste primero Que él Porque él Tiene más dinero Que tú O sea Te hago esa pregunta Porque ahora mismo Tú me dijiste Que hay un Amorona durísima Que gracias a Dios Te está yendo bien Que aquí todo el mundo Lo sabe Pero háblame de eso Ahí Que él tiene más corto Que tú Vamos a ching la música Vamos a ching la música Y dame bomba Y granada Y todo Espérate Dijeron por ahí Que fue el alfa Que tiró primero Hay que saber Por qué fue Te voy a dar una luz Y antes de eso Supuestamente Yo voy a grabar un tema Pero no lo tiraron Entonces el alfa vino Le tiró su rafagazo Da la luz ¿Qué tiempo tú tienes Siguiendo la música urbana? Desde que ustedes arrancaron Desde que ustedes ¿Cuál fue mi primer éxito? El primer éxito del alfa Coche bomba No es Ok Después de ahí para allá He pegado alrededor Como de 20 o 25 canciones ¿No habla? Casi Yo tengo Se puede decir que tengo 3 años Teniendo Estando entre los 3 mejores De un busero Pero ahorita Cuando tú entraste Por eso te hablé Del año 2014 Porque Uno como DJ Nosotros aquí sabemos Llevamos Lo que se llama El trabajo que van haciendo Los artistas Y nosotros sabemos Que es lo que ¿Tú entiendes? Entonces Este año Fue uno de los años Donde tú Como quiera Con los temas Del otro año Tú seguiste rompiendo Este año Pero Falta un poco de nuevo ¿Tú entiendes? No que está haciendo Un mal trabajo Pero por eso Yo te hago esa pregunta Porque Hay una tiradera ahí Bacana Lo que te quiero explicar Tengo 3 años Trabajando bien ¿No verdad? La música está sonando bien Cada vez que yo toco un par Y vienen todos Para mi bolsillo Yo lo doy Para donde van 25 para allí 25 para allí 15 para allí 5 para allí Y le quedan No sé Pero los míos son top Para mí Tengo 3 años Y gracias a Dios Que todavía estamos bien Colocados Vamos a seguir trabajando Pero te quiero dejar dicho Para hablarte claro Ya de lo que El alfa El mayor Ya eso Lo que hay que ponerse A trabajar Y dejar de estar Que yo sí Que tú no Que yo estoy mejor Que tú no A la gente le encanta eso Porque eso es lo que A la gente le gusta Pero ya ¿Qué te digo? Yo creo que Hay que Hay que Superar eso Yo te voy a decir A mí personal Y a muchos de los muchachos Colegas DJ Que están aquí Eso es lo que nos encanta La tiradera De que yo estoy más aquí O sea A la gente de la calle Le gusta eso Alfa ¿Tú sabes De qué yo me encargo? ¿Cuál es el disco Más pegado ahora mismo Del dembow? Talzán Ok Ese es mi trabajo De que tú siempre Cuando te pregunten Al alfa Que tú digas Chomiquito está bien Está sonando Siempre está ahí Yo tengo Toda una trayectoria Si yo me paro aquí Hacerte canciones El programa se va a acabar Bailador no van a dar Y yo haciendo Te dedico De trae disco ¿Entiendes? O sea que para mí Una bendición Yo lo que siempre Me enfoco en trabajar Cada vez Yo venido aquí Más o menos Tres o cuatro veces Tres veces No, es verdad Vine la primera vez Estaba pegado La segunda La segunda más pegado Que la primera Y la tercera Que ahora más pegado Que la segunda Entonces cuando venga La cuarta Si Dios me sigue ayudando Voy a estar más pegado Que la tercera Es el flow Y subiendo Y superando Lo mismo que yo hago Yo no me pongo meta Yo pienso que quizás Como decimos Un refrán que dicen allá Que la gente le tira A los mangos maduros No le tiran a los verdes Le tiran a los altos Bueno Yo te voy a hacer una pregunta A ti también ¿Quién fue que le tiró a quién? ¿Quién fue que vino montando Puya de quién? Dicen por ahí Que el primero que tiraste Fuiste tú Dicen ¿Sí o no chulo? Dicen No, que el alfa Nosotros tuvimos oportunidad Perdón Yo te voy a dar una lua a ti Yo te voy a dar una lua a ti Dámela El primero que hizo La tiradera fue yo Es cierto Pero ¿Quién fue que empezó Hablando de quién? Él lo viene Te estoy preguntando Cuando le hicimos la entrevista Al mayor Involucrate al pequeñito Díke Sí Involucrate Entonces ahora Venía por ahí Ahora Es un 2 para 1 No te achoche Se acabó la leche Se acabó Dale Se acabó la leche Por eso es que digo Hay una vuelta Porque entonces Tú dale duro Pero ¿Por qué tuviste Que busca pollo Para tirarle al hombre? A buscar pollo ¿Quién busca pollo? El mayor Ahora ellos están Entre los dos para el alfa ¿Cuál es el show? Yo te voy a hacer una pregunta a ti Ah, pues tú me estás haciendo Muchas preguntas alfa Sí Porque es que Yo que tengo que hacerte la ti Claro Es que Mira, te voy a dar una luz Te voy a poner Te voy a poner un ejemplo Eh ¿Tú crees que Prince Roy es mejor que Romeo? No Ok Cuando Romeo Cuando Prince Roy salió Prince Roy le ganó Todos los premios ¿En qué premios fue? En los 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 ¿Y qué dice el público Cuando ese talento nuevo salió? Que era mejor que Romeo Yo no oí ni una ni dos Fue un millón de gente Que yo decía Que decían Prince Roy es mejor que Romeo ¿Pero qué pasa? Eh Los de adelante no van lejos Si saben Eh Los de atrás no van lejos Lejos Si saben caminar Tú lo que tienes que mantenerte Trabajando bien Hace tu diligencia Hoy en día Mira la cosa Se viró de nuevo O sea No te quiero dejar dicho Que yo soy mejor que él Ni que él es mejor que yo Vamos a trabajar Claro Vamos a trabajar De que lo que es Alfa mira No es que la cosa se viró de nuevo Como tú dices Eh Cierto A veces los artistas Por equi O por cualquier razón Eh A veces toman una pausita Y no están tanto en el estudio Se toman gira Y se cansa ¿Tú entiendes? Porque Mira mi hermano Tú sabes que mantener Un artista ya está pegado Así como yo Me cuesta mucho trabajo Tengo que vivir trabajando en la calle Manteniendo En contacto con los DJs Que con el que me ayudó Que con el que no me ayudó Cuando viene y se pega Un talento nuevo Con tres discos Nuevecito Una cara nueva El público lo hace Lo que cambia Y dice Ahora el que está Es el fulano Hay dos clases de seguidores Hay fanáticos y seguidores ¿Entiendes? Que cada vez que sale Un artista nuevo Los seguidores arrancan Pando el fulano El que se quede El que es fanático tuyo Yo soy fanático del alfa Los seguidores están con alfa Pero cuando se pega Un artista nuevo Arrancan para aquel lado ¿Entiendes? La música es así Tú tienes que tratar Tú el tiempo De mantenerte activo Porque el día que tú no te vas Iba a echarle Y te empiezo a mencionar Tita que pegan Piles de canciones Y hoy en día no están No va a dar tiempo tampoco No va a dar tiempo Sí Estos días estuvimos Con quien era Que estaban hablando Sobre eso Estaban hablando Con un artista De allá urbano Ahora mismo Se me fue el nombre Que estaba hablando De eso Que suben muchos Pero Es lo que te digo Caen como la gallina Cuando tú lo ponés al moniaco Que tan dura Como un palo Cuando se pega Un artista nuevo Y viene con 3, 4, 5 Dico nuevo Tú dices un fenómeno Mira Alfa Hablando de artistas nuevos Yo te quería preguntar Ya que tú Vienes allá Sobre un artista Que está causando mucho De qué hablar Alfa Sí, acabó la leche Relativame con ese jingle ahí Que voy a hacer un dembow con eso Oye Este artista Que Está sonando mucho Aquí pues está sonando un poco El underground ¿Sí o no? No, no Tú sabes que el chismas El chismas rompe yo todo aquí Esos otros partes diferentes El año que viene Tenemos el chismas Aquí rompiendo Todo lo que se llama Los Estados Unidos Este artista Quiero preguntarte personal Si tú lo conoces o algo O qué tú me puedes decir Saliendo de la entrevista Con Alfa Ponle fuego Ponle fuego A la vaina Ponle fuego No Tírale gasolina Y parle fósforo Alfa ¿Qué tú me puedes decir De este artista Ponle fuego A la vaina El artista Tiene fuego El artista llamado Énfasis Sí ¿Qué te digo de él? ¿Qué tú me puedes decir de él? Él está bien Hizo su diligencia Yo lo que quiero Que ahora pegue Para el dedico Por lo menos Si se puede Desde mi punto de vista Sin mala palabra Él logró lo difícil Que es Meterse entre los tigres Que están ¿Tú entiendes? Él pudo calar Y yo creo que ya Es lo que tiene que hacer Música Que se pueda consumir En todos los lados Desde mi punto de vista Yo lo veo bien Oye Si tú tienes que salir En cuero para pegarte Y tú te pegaste Está bien No, porque él salió violando un conejo En una El plan es tú pegarte Si acabó la leche Óyeme Te voy a dar una luz Te voy a dar una luz No importa cómo tú lo hagas Pero si tú estás dando Tu dolor de cabeza Tú estás bien Ahí es De verdad Un aplauso para el Pongo aplauso para el país Dios Te estoy montando la que es La purina Estoy dando con la de verdad Todo el tiempo Alba, háblame del flow Que tú no sueltes ese flow Ni matado Es el tuyo Esos cabellos son así Tiraos Ellos arrancan para allá ¿Te gustó la mate chinola? Se acabó Se acabó la leche Esos caballos Yo les dejo que cojan Un pan de ellos quieran Alba, vamos Vamos a soltar un poquito La vaina Vamos a meterlo en materia De trabajo alfa Hablame un poquito De la idea De ese tema Tarzán Que es el tema Ahora mismo Número uno Ya ustedes lo vieron El alfita ¿Cómo que se llama? Tú sabes El alfita Mira Tú sabes por qué Tengo esa voz Últimamente Desde que yo hice Tarzán Nunca volví a tener voz Desde que yo hago ese disco Mi hermano El público Un desorden Yo a veces Nada más lo hago Una sola vez Y tengo que bajarlo El público Malo 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 Lo que está pasando conmigo Es una bendición Sí Una bendición Que si Dios me la da Es porque yo me la merezco Un buen trabajo Con todos los que me apoyan Cinco años Que uno me ha visto en mí Diga que el alfa Diga que tiene grasa Aceituna Diga que tiene cebolla Grasa de fritura Grasa de camión De cocodrilo Grasa de bicicleta Grasa de cocodrilo Grasa de abetur Yo no uso grasa No Estamos usando mantequilla Alfa mira Me gusta el trabajo que tú haces Porque nunca Hemos visto el alfa envuelto En uno de esos chimes Diga que cayó preso Por una foto Ni problema tampoco Tú me entiendes Diga que andan buscando Al alfa preso Yo no hago eso Ese flow a mí no me gusta Que andan buscando Al alfa corta el sang Diga que el alfa Está sonando allí Diga que no me hable de eso Tú digo como que yo sueno Por el caballo Pile disco nuevo ¿Cómo fue chulo oye? Por el caballo Por el caballo Pile disco nuevo Si acabó la leche Cada vez que yo quiero Hacer un lío Tú sabes lo que yo hago ¿Sabes cuando que yo cojo? Para el estudio Vemos vamos a hacer un lío Esto es lo que va para la calle Lo que habla por mí Es mi música Yo no hago más nada Diga que sonido Que agarran al alfa preso Diga que le dien Un par de pecosadas A una tipa No Diga que el alfa Peleó con fulano No Pegá canciones Y estamos gracias Para pedir en la palestra Entre los tres mejores ¿Qué te digo? Está bien Oye Vamos a darle sonido El tema al número uno Ahora mismo Aquí en la música urbana En todo lo que se llama El área Trieta Están los estados sonidos Toda la bonita del mundo Ustedes saben Pero Falloso en ese tema Ya que el alfa Está un poquito ronco Como ustedes pueden ver Que el hombre está Abastido de lechos Vamos a llamar al festejado del día Para que él me lo alinee Estamos roncochen ¿Sí o no? ¿Tú sabes lo que es? Roncochen Vamos a llamar al festejado Tráeme al festejado Oye dámelo un aplauso Que está de fiesta de cumpleaños El alfita El niño del alfa Que está de fiesta de cumpleaños Mira cómo viene Se va a hacer un tigreazo este ¿Con quién tú vas a ir featuring? Ay tantísimo Señora Fende, 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 Fende Oye dámelo un aplauso Damele un aplauso Fende Que está de fiesta de cumpleaños Ese es el primogénito De mi hermano el alfa Mi hijo Sí Mi primer hijo El primero alfa El heredero El heredero Estamos trabajando fuerte Para que quede ligado Así es el flow Oye sonando En este super show Lunes que resaca Hoy super entrevista Con nuestro hermano el alfa Y celebrando el cumpleaños De Fende El alfita Sonando Yeah Dale Cuando yo le doy Cuando 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 Me gusta Cuando 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 yo le doy Ella grita como tal Cuando yo le doy Ella grita como tal 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 Viene mi estrofa Tú tienes piedra en la cola Eso no lo tapa ni Fernando Villalona Me encanta cuando tú te maquillas Y esa columna está llena de masilla Ven, ven, pa' que te sienta en la silla Imagínate que está haciendo cuclilla Esa voz que viene ahí no la puedo hacer Te hace cuclilla Fritoley Se acabó la leche Se acabó la leche Se acabó la leche Todo lo que tú le da Ella se lo traga Todo lo que tú le da Ella se lo traga Todo lo que tú le da Ella se lo traga Ella se lo traga Una pelita No segales eh Si acabó la leche. Si acabó la leche. Le ha gustado el alto a la vuelta de la leche. Vébando, mamá. Seguimos. Otro de los temas más pediosos. Este sí se está bailando aquí. En la ciudad de Nueva York. En RD. ¡Súbalo, chulo! ¡Súbalo, chulo! ¡Súbalo, chulo! Deja tu paquete, que tú lo querés. ¡Pulquero! Deja tu paquete, que tú lo querés. ¡Pulquero! Estamos dando en la madre. Deja tu paquete, que tú lo querés. ¡Pulquero! 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 Si acabo la leche Oye, oye ahora que lo oye Como Lo nuevo Me gusta Dios Alfa Todo pegado Este hombre es un problema para los otros exponentes del género Todo pegado Es que el Alfa no sale con ñañera Todo pegado Yo lo tiro hoy y se pegan mañana, tú no sabes Y yo acostado en mi casa ¿Cómo que lo hace? Tiene un vacá Con el pajón ¿Qué es lo que tiene? Un vacá Lo tira hoy y se pega el otro día Oye Alfa, atención, atención 20 de enero, más o menos 20 de enero por ahí 20 de enero O 20 de febrero, háblame bien 20 de enero El tema nuevo Mira, te guardo una luz Dame la luz clara, clara Para yo decirle a la gente que ese día Temprano Entren a la página de los exclusivos Que ahí va a tener ese tema en primera plana El último lunes de enero Voy a estrenar el tema aquí Aquí, aquí mismo El último lunes de enero Lo voy a estrenar aquí Traficante.com En la grasa Si te lo digo yo No tienes que buscar por otro lado ¿De quién te va a llevar? ¿Del Carapacho? Parte de mí Que estamos aquí El alfa, el jefe Vamos a estrenar ese disco aquí No se mueva todo el mundo Un disco producido por Nico Es la verdadera grasa Que nosotros tenemos Nosotros no fallamos Siempre que tiramos la pegamos Y ya tú sabes Que es lo que representamos El movimiento dominicano Yo te rimo sin moverme mucho Ya tú sabes Que es lo que llegó el papucho Mírame bien Mírame la cara Improvisando Cuidado si te embalas Quédate sentado Que yo tengo mi tiquete Ya tú sabes Que es lo que este cohetes Chulo Jay Es de lo mío Y ya tú sabes Que es lo que está trascendido Él es chiquito Pero mete mano Él juega bien Siempre con los platos De lo mío Hay otro DJ Ey Mira checo en la casa El que quema la terraza De lo mío Sin la masa Y ya tú sabes Lo que pasa Yo soy el alfa Siempre lo mejor Es Compró una casa De 20 millones En Santiago Me dijeron todo Y ya tú sabes Que es lo que Que le explotó Es de lo mío Sí acabó la leche Alfa Tú como que Le estás metiendo duro En la puerta Atención Bosa Ay Ay Ey Sí acabó la leche Alfa Alfa Déjame decirte Yo no borro Yo no borro Cuando le hago una entrevista A un artista Puedo borrar cualquier Fuiquiti Fuakiti Cualquier Oye yo Personal Personal Yo soy enfermo Con los temas Del alfa Porque que Los temas Como tú bien decías Ahorita Que tú haces Algo para que Tenga la pegada No algo Por querer tirar Para no Sino algo Que llegue Que le llegue A la mujer Y le llegue A los tigres Y los temas Tuyos Son jocosos Mira Todo el mundo Lo baila Ya te voy a dar una luz Tú ponen un disco Tú estás en la discoteca Y ponen un disco Del alfa Y tú de una vez Te das cuenta Es el alfa Me gusta mantener Mi línea Mi esencia Yo voy a los estudios Hasta que yo no tengo Lo que yo quiero Yo no me voy del estudio Yo voy yo mismo Y digo Esto va aquí Eso no me gusta ahí Muévemelo de aquí Con el respeto Del productor ¿Tú entiendes? Pero lo que pasa Es que a mí me gusta Hacer de nuevo A mi manera Como a mí me gusta Yo sé Cuando algo me sale Como a mí me gusta Se pega Hazme un pedacito De una vaina Que dice Yo soy el jefe De los jefes Para ayudar Dame un chan Que es una estrofa Que es que a mí me gusta Ese Yo te dije Que a mí me gusta Esa vuelta También Yo no tengo problema Yo no tengo problema Es que me gusta Alba Tú me quieres dar problema Vaya sería ahí Que viola y salvatore Oye Vaya sería ahí Que viola y salvatore ¿Qué pasa? Es que gusta también ¿Tú entiendes? No me digas que no No, no estamos problema Sabemos que no estamos problema Por eso que nos gusta Yo te dije a ti Yo te dije a ti Que cuando yo me pongo a hacer algo Me gusta hacerlo bien Dije yo Guado un fuetazo Y salte de esta manera Yo soy el jefe de tu jefe Tú no te estás Pa' contones Cállate en la boca Que tú no has tenido millones Cuando le doy a tu jefa Le salen los chuchones Y se la tiro en los cabellos Pa' que le salgan mechones Me puedo morir Tranquilo Yo te empaco En el viaje de mi cuenta Tienes siete palos Tengo dos mujeres Y tú no brillas Ni que te pintes de aniquilado Yo soy millonario Y nunca jugo a pelotas Te pagan por por ciento Y yo soy jefe de mi tropa Pagan por por ciento Y yo soy jefe de mi tropa Pagan por por ciento Y yo soy jefe de mi tropa Tu jefa me le entrega rápido Como un misil Porque lo tengo del tamaño De Shaquille O'Neal El que gusta no fuerza Es especializado Cuando llego al party Diepo por Yo vito caro, caro, caro Y me robo tu churi Salga del party Dije que viola y salva tolí Salga del party Dije que viola y salva tolí Que lo que está pasando Que lo que está pasando El tipo ahora metiando Y cuando usted me ve en la calle No se panique No se panique No se panique Y cuando usted me ve en la calle No se panique Dije que no se panique Dije que no se panique Dije que No se panique 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 Agarrele, dije Ven acá los tres Para irse ahí Ven tú Papo moña El enano Mi abuela chuapa Párate ahí Segunda vuelta Vamos a terminar Díselo a tomar Machetazo, glosazo Con bomba moloto Llevo el sicario Tolo A boca arriba Juntas de hablar conmigo Tienen que mirar pa' arriba So proud de flow Con cotorra y con estilo Cuando salgo pa' la calle El palo me despilo Antes de estirarme Soy un alma doble filo Y cuando pego un dembow Treinta kilos Deja tu cotorra Que tú no te buscas na' Cuando estás una fiesta Tú te tocan la mitad Ponte pa' lo tuyo Tú crees que esta rata está Y dejes matarla Ya parece que tú te Ra, ra, ra Mi cotorra no se fían Y es trompa de la tuya Y es vaina de la tuya Tu mujer quiere que yo la baile Y yo no le doy pa' que la No te Me voy a quitar Del fin me voy a piar Me acuerdo del chope Cuando mi abuela va a trapear Me acuerdo del chope Cuando mi abuela va a trapear Me acuerdo del chope Cuando mi abuela va a trapear Ustedes tocan party Cuando yo me paramea Ya tengo mi pistola Pa' dejársela pisar Ra, ra, ra Te lo tiro en la cabeza Levanten la mano Como loca tu callentesa Levanten la mano Como loca tu callentesa Levanten la mano Como loca tu callentesa Y tú Cuando me ve el Ikea Se marea No le da un nuevo coro Como mujeres feas Si le doy la dejo Del tamaño de una batea Álvaro Si acabo la leche Toma un aplauso ahí Pa' ese tema Que le gusta la vaina esa Está loco Pa' que se ve ahí Si que te vio ni salvatore Y le repongo Toque, tequi, toque Tequi, toque Tequi, toque Tequi, toque Parra, rama, ta, pata Toque, tequi, toque Tequi, toque Tequi, toque Tequi, toque Y después ven usted Digo Fui Fua Fui El coro aquí Fua Fui 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 Y después le digo Venga a acá Tarsán Quapo Cuando yo le doy Y ella grita Como Tarsán Se siente Se siente que yo estoy aquí Demasiado porque como te digo Ay si se me quedo gustoso 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 Ahora cada vez que yo le doy ella me grita Gustoso Gustoso Ahora cada vez que yo le doy ella me grita Gustoso 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 Mami se quiere pegarme calimete Gustoso Mami se quiere pegarme calimete Gustoso Gustoso Mami se quiere pegarme calimete Gustoso Súbete en el caballo Súbete en el caballo Bájamelo Alfa Son demasiadas pecosas mías solas, yo no pego featuring, yo no tengo boca de ayuda. Alfa, ¿cómo tú te atreves a decirme que esto fue un año flojo? Viene a buscar refuerzos, que vino Jean-Claude Van Damme, que ayúdame a... No, vaya ese día ahí yo solo. Alfa, hablando de eso, no viene featuring ahora para el año que viene, algo... No, no. No estamos haciendo featuring, si se pegan solo, ¿para qué vos podés inventar? Cuando viene a ver no pego uno más. Vino solo. ¿O te tocan la mitad después? Y un bobo, la mitad. Dice que entran quinientos y te tocan dos y medio. No me hable de esa chencha, que no estamos en eso. Oye, Alfa, dame, dame, dame a las redes sociales, ahí dame a las redes sociales a toda la gente para que sepa que es lo que está pasando en los movimientos con mi mano, el Alfa. Que se activen en Instagram, el Alfa, el jefe, Gia, el Alfa, el jefe en Instagram, nada más estamos usando Instagram, Facebook, cero, Twitter, cero, Instagram, el Alfa, el jefe, la verdadera grasa, si tú quieres dembow, métete ahí, dembow con WhatsApp, porque viene algo dembow chipichapi. ¿Hasta qué fecha está el Alfa por aquí por todo lo que se llama los Estados Unidos? Un mes y diez días, es el verdadero flow. Nos pasamos de ahí porque tenemos que bajar para el patio de trabajar. Oye, Alfa, di que te hackearon el Instagram. Me hicieron una vuelta y maroma y tuvo que buscar a Jack Sparrow para que me lo devuelvan para también. A la DNA. Jack Sparrow. Ese no es el que hace los macarrones. Suena como esto, a paguete. Este tigre está loco también. Oye, Alfa, dame, dame el número de contrataciones aquí ahora y dame. Te guardo una luz. Pa' de actividades, pa' que la gente llegue. También. Te guardo una luz. Número de contrataciones, no me lo sé. Llegale, el primer artista que no se sabe el número de contrataciones. Pero ya me voy yo. Si la agenda estuviera vacía, me lo solviera de memoria. Es que está lleno. Oye, Alfa, aquí los muchachos me dicen para febrero en la tarima de los LTP. Que no se diga más nada, espérenme allá. Yo no tengo que hablar a traficante.com. Dice que hay que hablar con ella, no. Yo dije que voy para allá y dase. ¿En la tarima? 0.4. O en la carroza. La carroza, la tarima. Escríbeme el número bien. Vamos hasta allá. Oye, su 6. Traficante.com. Es el verdadero flow. El que se quiera pegar en Nueva York, el que llega aquí. Si usted no te quiere pegar, pues entonces no venga. Oye, de esta manera despedimos a nuestro hermano. No lo despedimos porque aquí se está haciendo un pario aquí atrás. Que tú sabes que nos quedamos aquí. Quiero decir algo público aquí. Quiero dar una luz pública. Párame la música, Chulo J. Sí, acabo la leche. Quiero, quiero darle la gracia. Quiero darle la gracia a todo el equipo de los traficantes.com. En general a todos. Por el apoyo que recibo, que ya alrededor, tenemos alrededor de dos años y medio. Dos años y medio, tres años. Trabajando juntos. Y me ha dado beneficio. Tú estás viendo la muestra. Yo no digo torre de baile porque no me gusta que está saliva. Mi hermano Che, conmigo ya, La Sombra, Chulo J. Los muchachos que están aquí. Flow Juzga. La mejor Juzga la preparan aquí. Yo no sé cómo que lo hacen. Y todo el equipo de los traficantes.com. Me siento bien. Me siento agradecido con el trabajo que me han dado. Yo siempre activo con el apoyo, con el alfa. Yo tiro los discos y ni lo mando. Ellos bajan solo el flow porque ya hay que me quieren. Me siento bien con eso, por eso estoy aquí. Cada vez que Chulo J me tira alfa del flow, yo freno aquí. Es la verdadera grasa. Y no hay que hablar más nada porque no estamos en sentimiento. Si me voy en sentimiento, huyo a producción en la casa. Aquel que pone el efectivo para que el alfa force la garganta. Me huyo a este rol. Y nada, agradecido. Trabaja fuerte. Ten fe y va a triunfar. Llévate de mil y quesada. Toca merengue machucao. El de abajo. Un aplauso bienvenecido para el alfa. Que se sienta, se sienta, se sienta la bullita. Yo no puedo hacer sabor. Oye. Óyeme. ¿Qué tú le das? ¿Tú sabes quién fue el que más crevió ese disco? ¿Quién? Fernando Villalona. Le mandó esa letra. Fernando Villalona hizo el principio de la letra. Y los arreglos fue Juan Luis Guerra. Y fue grabado en el estudio de Polo Parra. Váyase de ahí. Diquen que vio ni Salvatore. Ay, el flow. Suéltame, baby. Vamos allá. Que estamos aquí. El niño de Santiago. Todo el que se quiera pegar en Santiago. Que hable con Tony Production. Es lo único que cobra caro. Pero es de los... Cobra caro. Pero es de los míos. Tony Promotion. Flow Santiago. Vamos a dar payola. Checo en la casa. La rubia con el rubio. No se ligó con un moreno. ¿Cómo? Ah, por ahora hay vaina aquí. Mierda. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están guaramateando? Traficante guaramateando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué no estamos buscando? ¿Cómo me veo aquí, chulo? Oye, mírame en la cámara. ¿Cómo me veo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué no estamos buscando? Quiero mi poloche de los traficantes. Estoy quillao. Mi poloche de los traficantes. Pócamele uno allá afuera. ¿Dónde está Dani? No, ese no. El rojo. Y la gorra. Déjamela ahí. Ah, porque tienen un camión, ¿eh? De gorra y poloche. También. El vivo al fin provisado. Improvisado. 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 Mira lo que yo digo de Tony. Ve acá, Tony. Ve acá, mira. Por eso que yo tengo a Tony trabajando conmigo. Miren. Todo el tiempo me tiene mi regalo y me va a quedar aquí adentro. Es el Lamborghini. Ahí está la camiseta y la gorra. Ay, traficante. Tocco. Es el flow, mi gente. Un consejo a los nuevos talentos. Trabajen fuerte, tenga... ¿Me lo va a quitar? Está tranquilo. Trabajen fuerte, tenga fe, van a triunfar el alfa en la casa. Vamos de aquí compartiendo con los traficantes.com mío y a terror. Flow gustoso. Flow, muévete heavy. Flow, coche bomba. Flow, no te muevas nada. Flow, no wiri wiri. Flow, talzán. Flow, jalao. Espérenlo nuevo que se llama El Mañanero. Suelta todo, chulo, ye. Lo fuera siete en el alfa, jalao. Etericao, Etericao, Jalao Etericao, Etericao, Jalao Etericao, Etericao Mi nombre la Ulf y me ha pedido a correr y pies mujeres que vengan enteras Yo la ripio, no hay que hablar, tu sabes que lo que es La mujer es con su chapa, Pulaché de Los tigueres con su cuarto, Pulaché de Quemando gasolina, Pulaché de Pulaché de, Pulaché de Las mujeres con su chapa, Pulaché de Los tigueres con su cuarto, Pulaché de Quemando gasolina, Pulaché de Pulaché de Ven, ven, ven pa' que te comete jalao Ven, ven, ven pa' que te comete jalao Ven, ven, ven pa' que te comete jalao Chanciamos mujeres, le damos con to' los lao' Ven, ven, ven pa' que te comete jalao Ven, ven, ven pa' que te comete jalao Ven, ven, ven pa' que te comete jalao Chanciamos mujeres, le damos con to' los lao' Jalao Etericao, Etericao Jalao Etericao, Etericao Ya lo saben mi gente, así feliz hacemos el año No vi catorce Lunes de resaca Daddy Flow Output El único que mata a mujer y la deja viva DJ Fuerte chulo, yey Que no haga fila Yo no quiero problema pero quiero matar Abre la puerta que ahí voy Eso no cabe, eso no cabe por ahí Abre la puerta del ascensor que me toca Ahí voy, tómalo tuyo Ayúbala, ayúbala, ayúbala Ayúbala, 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 ayúbala Ayúbala, 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 ayúbala Ayúbala, 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 ayúbala Ayúbala, 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 ayúbal con su cuarto, que manda gasolina, pul hd, kept on a long Ven, ven, ven pa' que te comete, jalao Ven, ven, ven pa' que te comete, jalao No chanchiamos, m Etericao, jala Etericao, Etericao, jala Etericao, Etericao, jala Etericao, Etericao Jefe, yo mismo, el alfa El jefe, el movimiento Nico, Nico Ahora cada vez que yo le doy ella me grita Gustoso, gustoso Ahora cada vez que yo le doy ella me grita Gustasa, gustoso Ahora cada vez que yo le doy Gustasa, gustasa Gustasa, gustasa Gustasa, gustasa Gustasa, gustasa Gustasa, gustoso Me fui hetero y te estoy rabioso Ya estoy asfixiado y eso lo sabes tú Ella lo prime, lo chupa y lo bate hasta que bote puh Pum, pum, pum Ella lo prime, lo chupa y lo bate hasta que bote puh Pum, pum, pum Ella lo prime, lo chupa y lo bate hasta que bote puh Pum, pum, pum Ella lo prime, lo chupa y lo bate, prime, lo chupa y lo bate Pum, pum Ella lo prime, lo chupa y lo bate, prime, lo chupa y lo bate Cada vez que yo le doy ella me grita Gustoso, gustoso Cada vez que yo le doy ella me grita Gust, gustoso Ahora cada vez que le doy Bustaza 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 Rompan filas que llego a Trujillo Bajan los caquillos Sin tener para el jefe dispara Tengo ocho millones y sigo dando la para Los cuartos que tu tenias eran en preta Yo creo que yo no sabia El carro que tu tenias era alquilar Yo creo que yo no sabia Los cuartos que tu tenias eran en preta Yo creo que yo no sabia El carro que tu tenias era alquilar Yo creo que yo no sabia Súbete en el caballo Súbete en el caballo Súbete en el caballo Súbete, súbete, súbete. El caballón, súbete. El caballón, súbete. El caballón, súbete, súbete. Ey, 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 ey. Súbete, súbete. Caballón, 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 caballón. Sube, sube. Ayer recuerda, enero 24, enero 24. El Alfa junto a T.J. Betance Latinaja Miami. No Bulto. Con el Forte. El Real Freco pa' Buto 44. chico No puedo morir, tranquilo, yo estoy pago En el BH de mi cuenta tiene siete palos Tengo dos mujeres que me reveñan los dados Y tú no brillas ni que te pinten de aniquilado Yo soy millonario y nunca he jugado pelota Y que gustan a bolsa, especializado en bolsa Cuando llego al party después ponen una bolsa Yo vito caro, caro, caro y me robo a tu chori Salga del party y que viola y salva El tifo cuare más tiento Cuando tú me ven a la calle No te panique, no te panique, no te panique Cuando tú No te panique Segunda vuelta, vamos a terminar de enterrarlo a todos Machetazo, blosazo, con bomba moloto, llevo el sicario Todo lo culo a boca arriba Ustedes hablan conmigo, tienen que mirar pa' arriba So, how the flow, con cotorre y con estilo Cuando salgo pa' la calle, el palo me despilo Antes de tirarme soy un él, me doble filio Cuando pego un dembow Treinta kilos Deja tu cotorra que tú no te buscan na' Cuando te hace una fiesta a ti te tocan la mitad Ponte pa' lo tuyo, tú crees que tra na' Pues te vamos a despedir Deja de fumar que parece que tú te entras Tra, 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 mi cotorra no se fían Die trompa de la tuya, es una de la mía Die ñema de la tuya, es una de la mía Tu, 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 tu mujer quiere que yo la baile Y yo no le doy pa' que la ñema no te baile Me voy a quitar del beat, me voy a piar Me acuerdo del chorro